hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno con lo que hemos visto ya sobre chasis podemos empezar a tomar las primeras decisiones de diseño vamos a ver primero la primera familia lo que habíamos dicho de los chasis de doble viga chasis para vehículos que no disponen de amortiguación por aceite tanto si no tienen suspensión como si solamente tienen suspensión por ballestas en el caso de los deportes de inercia los chasis que no disponen de suspensión lo que permiten lógicamente es la construcción más sencilla y más compacta y más barata posible en el caso de que tengamos una suspensión pero no amortiguación es decir todos estos chasis que funcionan con ballestas en metálicas bien de fibra de vidrio pero no disponen de amortiguadores siguen permitiendo unas fabricaciones relativamente sencillas y relativamente compactas tienen también la ventaja de que generalmente disminuye la resistencia a la rodadura porque la rueda va siguiendo mejor las contornos del terreno con lo cual pierde menos energía subiendo y bajando el chasis con lo cual generalmente este tipo de vehículos con solo ballestas suelen ser los más rápidos en pura resistencia a la rodadura en lo que es recta en lo que es en eficiencia un chasis de doble viga o de escalera como dicen los ingleses básicamente son dos largueros que son los que nos dan la rigidez mayor al conjunto y una serie de travesaños perpendiculares al sentido de la marcha que lógicamente unen estos dos travesaños y a los cuales vamos anclando pues eso las torretas de la suspensión la dirección los frenos etcétera ya hemos dicho que este tipo de chasis tiene una rigidez torsional muy baja es inútil por muy altas que pongan las vigas vas a lograr una rigidez longitudinal muy buena para flexar muy poco bajo tu peso pero la rigidez torsional va a seguir siendo pequeña una escalera la puedes retorcer por muy rígidos que sean los dos travesaños generalmente para fabricarlos se suele preferir el tubo cuadrado por una cuestión simplemente de fabricación que es más sencillo cortar y ensamblar tubos cuadrados entre ellos porque son cortes rectos cuando tú utilizas tubos redondos las uniones entre los tubos se tienen que hacer mediante unos cortes que se llaman de boca de pez con una sierra de corona en un ángulo determinado de tal manera que un tubo encaje con otro la construcción de la bicicleta y es más complicado lograr una buena precisión si no se tienen los conocimientos necesarios por eso generalmente se suele tender al tubo cuadrado que además tiene la ventaja de que cuando le adosas componentes que lo adosa sobre una superficie plana y es más sencillo de soldar de poner un tornillo de poner una rosca de etcétera